Nuevo Oficial Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Y que tus miradas ya estaban llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y te absorbe el metal Me voy a hacer cuando voy a armar plan Solo por pensarlo se acelera el pulso Y ya, ya me están gustando más de lo normal Todos mis envidados pidiendo amar Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás dormido Despacito Quiero desnudarte los ojos despacito Tengo las paredes de tu cabellito Que hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero verlo en tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tu lugar favorito Deja que te acuerdes si no estás dormido Déjame sobrepasar con este peligro Hasta provocar tu grito Y con el descompañido Despacito Mucho, 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 mucho